Agradezco mucho esta reunión a la Secretaria de la Ministra, Olga Sánchez Cordero, igual que al Secretario Alfonso Durazo, a la Secretaria de Energía, al Ejército Mexicano, a la gente de Pemex, a mis compañeros gobernadores, porque ha sido importante esta reunión, porque hemos podido contrastar cifras, hemos podido revisar datos. Tenemos, Guanajuato es un estado, si no, yo diría el estado que tiene la situación más crítica de todo el país en el tema desabasto, tenemos un abasto del 15% en este momento de gasolina, de 600 gasolineras que hay en el estado, solo el 15% tienen gasolina, no tenemos problema con el diésel, afortunadamente eso nos permite mantener el transporte público activo, al igual que el tema de carga. Sin embargo, el tema de gasolina, esto ha provocado un gran conflicto social y económico, hay que decirlo, ya son 12 días de esta crisis, teniendo, fluctuando entre el 10, 15, 20%, 22% máximo de abasto de gasolina. Cada estado tiene su particularidad, hay estados que tienen puertos, como Michoacán, por las acuerdas donde pueden recibir, hay estados que tenemos refinería, como Hidalgo, Guanajuato, hay estados que tenemos posibilidad de recibir por ferrotanques. Muy positiva la reunión, más de casi cuatro horas de reunión, revisando cómo podemos ayudar con este problema de desabasto, creo que todos lo hemos señalado, felicitamos al presidente por esta valiente decisión de enfrentar el robo de combustible, creo que todos estamos sumados en esta lucha para poder ayudar al presidente en este combate, pero también exigimos el pronto abastecimiento de nuestras gasolinerías y para eso nos ponemos a disposición, fuerzas del estado para coordinarnos con seguridad pública federal, con el ejército, con la marina para el vigilancia de los ductos, las pipas que puedan transitar con seguridad en el estado. Además, nosotros hemos hecho algunas gestiones, la cual han sido bien vistas porque ayudan a traer cada vez más combustible de Texas y tener un mayor número de abasto. De ahí se llevó mi viaje a Houston, a Houston, Texas, para poder tener un poco más de combustible. Al final, creo que los ductos es la solución, como lo decía el gobernador de Jalisco, la solución para este desabasto. Estaremos colaborando con el gobierno federal para que se pueda dar este abasto a través de ductos y ferrotanques, que es otra de las opciones para el estado de Guanajuato. Y por lo pronto, pues seguimos en coordinación, hay que seguir trabajando en conjunto y celebro esta reunión porque ha sido muy productiva y espero que en los próximos días, ojalá que se pueda restablecer este servicio y estaremos al pendiente para ser uno más que se sume a la ayuda de este abastecimiento. Muchísimas gracias.